Conmigo ya no te sientes sola, sola Juntos comenzó con un hola, hola Baby quiero ser de mi señora y compartir el resto de mi vida contigo Sola, sola, todo comenzó con un hola, hola Baby quiero ser de mi señora y compartir el resto de mi vida contigo Todo comenzó con una solicitud, decidí aceptarla y me encantó subir Tú me dijo cómo te llamas, dímelo primero tú Yo le dije, me dijo lindo nombre tienes tú Si ya tienes dueño mami déjalo allá aparte Toma de mi mano otro mundo quiero llevarte Pa' que sientas mariposas de colores Quiero ser tu dueño para que te enamores Si ya tienes dueño mami déjalo allá aparte Toma de mi mano otro mundo quiero llevarte Pa' que sientas mariposas de colores Quiero ser tu dueño para que te enamores Sola, sola, todo comenzó con un hola, hola Baby quiero ser de mi señora Y compartir el resto de mi vida contigo Sola, sola, todo comenzó con un hola Baby quiero ser de mi señora Y compartir el resto de mi vida contigo Me enamoró, su foto de perfil me cautivó Todo comenzó, cuando la solicito aceptó De hoy en adelante todo será distinto No soy como los otros pajaritos, no te pinto No quiero que te enamores y dejarte sola Eres la que mis pensamientos los controla De hoy en adelante, chateamos cada instante Sé que cuando caiga, tú que me levante Dice que el amor miente, no el corazón siente Promete que voy a estar contigo en los momentos malos presentes Que hable con mente la gente, nosotros vivimos diferente Si fue yo te lo cuento yo, no quiero que nadie más te lo cuente Gabo Lelega The music identity The corazón No quiero que nadie más te lo cuento